Para algunas personas, la soledad y el aislamiento llegan a ser un problema. No para mí. ¿Qué me dice de su mujer y de su hijo? ¿Cree que se amoldarán tan fácilmente? Les gustará. ¿De verdad quieres ir a vivir a ese hotel todo el invierno? Sí, claro. Lo pasaremos muy bien. ¿Y qué dice Tony? Él también quiere ir al hotel, supongo. No, yo no, señora Torres. Tony, ¿por qué no quieres ir a ese hotel? No lo sé. Venga, Tony, dímelo. ¿Qué hay en la 237? Nada. Tú no debes acercarte por allí nunca. No debes entrar, ¿me entiendes? No entres. Papi, nunca no usarás baño a mamá y a mí, ¿verdad? Cabritillo. Cabritillo. ¡Venga, venga! Aquí está yo. He tenido una pesadilla horrible. Por mataba a ti y a Dani. Me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco.